La raza limusín tiene un pelaje o capa de color rojo que se aclara hacia las extremidades y en la zona interior del vientre. Los cuernos tienen forma elíptica y llegan tras la nuca. También podemos decir que no poseen manchas. Tienen una cabeza corta, frente y hocicos anchos y cuello corto, además de la parte trasera muy bien definida. Su carne se caracteriza por su gran rendimiento, escasa cobertura de grasa y por su buena calidad. Las vacas de esta especie paren por primera vez antes de los tres años de edad. Tienen una tasa de gestación superior al 95%, siendo de casi el 100% en las hembras que paren por primera vez. En definitiva, tienen una buena capacidad para ser fecundadas, lo que posibilita que se queden preñadas con mucha regularidad. Y además, unido a todo esto, las hembras tienen una gran facilidad de parto, debido a que engendran animales más pequeños y ligeros, menores a 35 kilos. Como norma general, la vida productiva de la raza supera los 10 años, con un promedio de 7 partos por hembra. La raza limusín es una raza bovina originaria del sur de Francia, principalmente de la zona de la cual recibe su nombre, limusín. La vaca limusín puede llegar a pesar hasta los 650 kilos, mientras que los machos pueden llegar hasta los 1000 kilos de peso. Para terminar, decir que en España, así como sucede en otros países, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Francia, en fin, por todo el mundo, la raza limusín es ya una raza de alta producción cárnica por su excelencia. Gracias. Gracias. Gracias.